El candidato por la ANR dejó una anécdota en el día de las elecciones. Fue a votar a su local electoral, pero descubrió que no había llevado su cédula. Wilberto Cabañas finalmente pudo depositar su voto, porque un colaborador vino por el documento y tras una incómoda espera, votó en la Escuela Santa Ana. Luego del jocoso momento, el candidato recorrió distintos locales electorales. Se mostraba muy confiado en obtener la victoria, pero al cerrar la jornada, se confirmaría su derrota. ¡Gracias!